Ay, esa plena que engalanas día con día, siempre... Ay, no, esa plena listo. Cuando entré, le estaba agarrando el pelito. Ay, 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 se echaban unas miraditas que ¿para qué les cuento? De veras que qué desperdicio con lo guapo que está. Ay, sí, la verdad es un monumento al desperdicio. ¿Y tú de veras crees que se ve al otro lado? Ay, claro. Nunca le hemos conocido a ninguna novia ni nada. No sé, no. No. Loris, por favor, llévalos. Ay, doctor, no sé si... Así traerán la conciencia, ¿eh? Por favor, lleve unas cobijas y unas almohadas al 205. La amiga de la chica accidentada se va a quedar aquí esta noche. ¿Sí? Claro que sí, doctor. Ok. Sí, es guapísimo. Qué desperdicio. Ay, ya se mueve. Bueno, afortunadamente no hay golpes internos de gravedad. Pero... ¿Pero qué? Tu química sanguínea presenta un cuadro de anemia. ¿Y verás? Sí. Qué raro. Me imagino que no te alimentas nada bien. Bueno, pues sí. Ay, la neta es que estar gorda es horrible y no me gusta. Sí, sí, te entiendo. Pero puedes estar igual a la delgada si aprendes a comer. Y con mucho gusto yo te puedo enseñar. Sí, yo hice una especialidad en nutrición. ¿De veras? Sí, 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 claro. Y si quieres nos podemos ver aquí una vez a la semana. Y yo te puedo diseñar un plan alimenticio y una rutina de ejercicio. Te vas a ver igual de guapa, pero vas a recuperar tu salud, que es lo importante. Sí, claro. ¿Y cuándo nos vemos? Eh, podemos empezar el lunes, si quieres. Pues, por supuesto que quiero. Hola, muchachas. Hola, señora. ¿Qué onda, mami? Hola. ¿Cómo les fue el fin de semana? ¿Bien? A ver, a ver, a ver. ¿Qué te pasó en la cara, hija? Ay, nada, ma. ¿Cómo nada? Entonces, ¿por qué traes esa vendoleta? Lo que pasa es que tuve un accidente, mami, pero no pasó nada. ¿Un accidente? ¿Pero en dónde? ¿Cómo? Ayer en la mañana, señora. Fuimos al súper a comprar unas cosas para mi mamá y un magoso se nos estrelló. Ay, vamos. Ay, Dios mío, ¿pero por qué no me avisaron? Pues, porque no fue nada, ma. Ya no te preocupes. ¿Cómo no me voy a preocupar, mi vida? Tienes que ir a que te revise un médico, ¿eh? Ya me revisó el doctor más guapo del mundo. A ver, a ver, mira. ¿De qué estás hablando, mi amor? Recuerda que con la salud no se juega. No, y no es un juego, mamá. Vamos a ir inmediatamente a que te revise un doctor serio. De veras se lo atendieron, señora. Y no tiene nada. No tiene nada. Bueno, ¿entonces por qué no me avisaron? Pues, porque no queríamos preocuparte, ma. Mira, y para que veas que no me tomo broma mi salud, el lunes voy a empezar un programa nutricional. ¿Otra de tus dietas? No, 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 al contrario. Mira, lo que pasa es que el doctor que me atendió me dijo que estoy un poco anémica. Y se ofreció a darme un régimen para que esté yo guapísima y sanísima y buenísima. Bueno, pues, como ya es sanísima y guapísima, lo que van a hacer es ayudarle a subir las maletas. Ay, ma, que te ayude Ricardo. No, cómo no. Ándale, que Ricardo ni que nada. ¿Vamos? Mamá, de verdad, mira, estoy convaleciente. Ya estás bien, vamos, ándale. ¿Cuál es tu casa? No, es tu casa. ¿Las dos? ¿Vamos? ¿Vas a aflojar? Pásale, de aquí vamos a estar mucho más con vos, siéntate. Gracias. Oye, de veras que no tengo con qué agradecerte todo lo que estás haciendo por mí, ¿eh? No tienes por qué agradecerme, es un placer servirte. Es más, mira, diseñé una dieta especialmente para ti. Ves, chécala a ver si te gusta. Oye, oye, no, esto es muchísima comida, voy a engordar y no quiero. No, 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 mira, eso va a acelerar tu metabolismo y te va a crear una masa corporal, no mucha, poco. Vas a estar igual de delgada. Confía en mí, ¿sí? Confía en mí, ¿qué creen, qué creen, qué creen? ¿Qué? Acabo de sorprender al doctor Roberto besando a la chamaquita esa que se accidentó. No me digas. Ya ves, ¿cómo un hombre tan guapo podía ser del otro lado, no? ¿De quién hablan, chicas? No, de nadie, de nadie. No, de nadie. Es que yo no estoy. No, de nadie. No, de nadie. Nos vamos a casar, mamá. ¿Qué? ¿Eh? A ver, ¿cómo que se van a casar? Yo sé que puede parecer un poco precipitado, señora, pero quiero muchísimo a su hija. Yo lo quiero desde la primera vez que lo vi. ¿Estás segura del paso que estás a punto de dar, hija? Es muy importante. Sí, mamá. Yo creo que nunca he estado tan segura de algo en mi vida. ¿Y cuándo piensan casarse? Pues lo más pronto posible. ¿Por qué la prisa? Ay, hija, no me vayas a decir que estás embarazada. Ay, no, mamita, ¿cómo crees? No se alarme, señora. Yadir y yo pensamos que no tenemos por qué esperar. Nos queremos y con eso nos basta. Pues ya tomamos su decisión. Creo que no me queda más que darles mi bendición. Es que no me queda más que darles mi bendición. Es que no me queda muy duro. ¡Locadas! ¡Gracias! ¡Gracias!